del 18 al 20 de octubre se realizará el business los cabos offshore donde prevén la participación de más de 100 embarcaciones y una bolsa en premios de 650 mil dólares lo anterior se dio a conocer en rueda de prensa por parte de los organizadores y patrocinadores de este importante torneo de pesca en cuanto a la bolsa de premios los cabos offshore para este año tendrá un crecimiento del 50 por ciento y se estima entre 600 y 650 mil dólares en premios yo creo que el crecimiento de la bolsa será del 50 por ciento hay dos factores entrar a todo este año cuesta 10 mil 500 aunque sólo son dos días de pesca si consideramos un porcentaje del 60 y 650 no le el disparo de salida a las 8 de la mañana 19 y 20 recuerden que este torneo tiene el registro aquí en el windam día 18 a partir de las 3 de la tarde y como siempre hasta las 10 de la noche lectura de reglas ahí mismo informó para tribuna digital irving thomas y y y y